Y esto es lo que queremos demostrar De siempre en la lucha vamos a ver Unión, conversar, vamos a pelear Con esa esperanza por nuestra ideal Esto es solo una fuerte unión Guerreros, hermanos, del corazón Queda uno buscando su propia verdad Moviendo las alas, volando hasta el final Perseverar es poder alcanzar los sueños y metas Que quiero para mí Estarán buscando dentro de tu interior La llama que arde y llama la jacón Esa no es la verdadera razón La que nos une y enseña Es lo mejor Basta un opción, un camino a elegir Cuatro colombianos representan toda la decisión Salimos, hermanos, del corazón Salimos, hermanos, el corazón Salimos, el corazón ¡Siempre lo morder! ¡Siempre lo morder! ¡Siempre lo morder! ¡Sieguimos en pie! ¡Gol! Eso es solo una fuerte unión ¿Quién le dos hermanos? ¡De corazón! No todo buscando su propia verdad Abriendo siempre bien las alas volando hasta el final ¡Ve! ¡Siempre lo morder! Poder alcanzar los sueños y metas que quiero para mí Solo buscar el propio interior, la llama que el arte Llama de Coltón One Life, One Change Esta es la verdad, es la razón, la que nos une y enseña Es lo mejor, es una opción, un cambio, alegría En el corcho, lo ganó bien, ¡toma de allí! ¡Seguimos en pie! ¡Seguimos en pie! ¡Seguimos en pie! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Aquí!